¿Qué es la comunicación intercultural? ¿Qué es la comunicación intercultural? ¿Qué es la comunicación intercultural? Entonces, cuando se habla de medios de comunicación, haríamos el decirles medios de información, para que esté claro. Así debería entenderse bien cuando se habla de los grandes medios de comunicación, que no son grandes medios de comunicación, son grandes medios de información. Entonces, la comunicación, más bien, es cuando se establece un flujo de relación de ir y vuelta. Lo más típico es, digamos, la conversación de una pareja. Cuando una pareja conversa, hay comunicación. Si ambos tienen el valor del respeto, de la solidaridad, seguramente van a comunicarse bastante. Entonces, si nos ponemos a pensar en esa idea de la comunicación entre una pareja y los grandes medios de comunicación, hay mucha diferencia. Y la diferencia hay que marcarla con lo que decían, información y comunicación. Después hay otro aspecto que también quisiera aclarar, es el de la comunicación horizontal y la comunicación vertical, que tiene relación con lo que acabo de decir. Bueno, hay autores detrás de todo eso, no son ideas personales, son las ciencias de la comunicación, en resumido y en sencilla. La comunicación horizontal y la comunicación vertical, ¿en qué consiste eso? Que hay una comunicación que puede ser recíproca entre dos personas o entre dos grupos, que sería la comunicación intercultural, a la que se le llama comunicación horizontal, y la comunicación vertical es la comunicación que se impone y que es hegemónica. Entonces, ya está establecido otro par de conceptos. Una es la comunicación recíproca, entre dos entidades o dos personas que retroalimentan sus mensajes, y la otra es la comunicación hegemónica, la que se impone, a la que podríamos llamar comunicación monocultural. Y el ejemplo grande son los grandes medios de comunicación, que no solamente son informativos, sino también practican una comunicación hegemónica o monocultural. Ahora sí, bueno, hay otra diferenciación también en la comunicación, ahora sí entrando a la comunicación intercultural. En la comunicación intercultural hay dos dimensiones. Una dimensión es la de las relaciones interpersonales. O sea, en nuestro diario y cotidiano vivir establecemos una comunicación, y esa es la comunicación interpersonal, un par. Y la otra comunicación es la comunicación mediada por la tecnología. Entonces, en comunicación intercultural hay que utilizar, con lo que sea de comunicación intercultural hay que precisar de qué comunicación intercultural estamos hablando. De la que se puede utilizar como mediación la tecnología, o la interpersonal, la cara a cara, ¿no? Interpersonal. Entonces, son dos dimensiones importantes. Ahora, el problema con la comunicación intercultural es de que se descuida una situación previa. La situación previa, para que haya una comunicación intercultural de diálogo, de reciprocidad, de retroalimentación solidaria, para que exista eso, deben haberse superado las desigualdades y las inequidades entre los dos sujetos de la comunicación. Si un sujeto de la comunicación es hegemónico y se impone, no se puede hablar de comunicación intercultural. Es como cuando Jorge hablaba, ¿no? Hay cosas que el Ministerio de Cultura plantea que son rescatables, pero también otras son hegemónicas, porque parten de una misión monocultural del Estado peruano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este elemento, porque previamente a una comunicación intercultural, o para que exista comunicación intercultural, debe haber lo que se llama la igualdad básica. La igualdad básica entre los dos sujetos o los dos grupos culturales, para que puedan entablar una comunicación intercultural. Si no, estaríamos hablando de información, información de persuasión, hasta de manipulación, y no exactamente de comunicación intercultural. Por eso es importante hablar del elemento decolonial o decolonizador de la comunicación, porque al decolonizar o descolonizar la comunicación, o las relaciones interpersonales y las relaciones hegemónicas, podemos hablar de una comunicación intercultural en la cual los dos sujetos o grupos involucrados, se respetan, son solidarios y tienen una igualdad básica. Mientras no haya ese ejercicio, ese requisito previo de la descolonización, quizás podemos incluso estar creyendo que hacemos comunicación intercultural, cuando quizás lo que estamos haciendo es persuasión para el desarrollo, transmisión de políticas culturales, que las políticas culturales pueden ser políticas monoculturales, entonces, eso es otro elemento importante. Un punto adicional también que quiero destacar es el papel del comunicador. El papel del comunicador, ya lo mencionó, en una parte lo mencionó muy bien Jorge, refiriéndose a Servindi, pero lo enfatizo. El rol del comunicador intercultural o comunicador que está a favor de una propuesta de desarrollo o de bienestar, es el papel de ser un puente, para ponerlo en términos sencillos, ser un puente. A eso nosotros le damos intermediación simbólica, pero pongamos la idea de un puente. O sea, para que el comunicador sirva a los procesos culturales, interculturales, de desarrollo, de bienestar, etcétera, o sea, todos los procesos que pueden servirle al ser humano, pero sirve a esos procesos como puente, como intermediador. Ese es el oficio del comunicador, ser un intermediador. O sea, creo que con la metáfora del puente se entiende mejor. Entonces, los lugares separados, y bueno, para que se comuniquen, para que se comuniquen, tiene que haber un puente. Entonces, la comunicación es un puente o un intermediador. Y para ser comunicador, obviamente, se requieren algunas competencias, competencias profesionales, éticas, personales, pero que en buena cuenta se pueden resumir en el principio de la reciprocidad, que no solamente es un principio de la cultura andina, que siempre hablamos de la reciprocidad, sino también en la teoría de la comunicación se habla de la reciprocidad, como ese elemento que permite la retroalimentación permanente entre los sujetos. En nuestro país tenemos el gran desafío de establecer una comunicación, o sea, desarrollar comunicación intercultural, pero tener en cuenta cuáles son los elementos previos para que exista comunicación intercultural, porque podemos estar creyendo que estamos haciendo comunicación intercultural. O en todo caso, una comunicación intercultural light, una comunicación intercultural media informativa. Yo insisto en el elemento de descolonización, que en poca persona, por poner un ejemplo de la descolonización, es como cuando nos relacionamos con nuestras personas. Por ejemplo, yo provengo de una institución en la cual las personas se tratan de manera vertical, hegemónica, autoritaria, la universidad. Entonces, al profesor no se le dice su nombre, al profesor se le tiene que decir de su grado. Entonces, cuando nosotros desde pequeños nos enseñan a respetar, entre comillas, a respetar, a respetar a los mayores, o sea, en otras palabras, respetar al hegemón, a la hegemonía, no estamos caminando hacia la interculturalidad, a la comunicación intercultural. ¿Cuántas veces he escuchado que la gente, muchas veces, se dice, no, ¿cómo lo voy a tutear? Se puede molestar. O sea, es la palabra, no se puede molestar. O sea, ahí se expresa un poco ese elemento decolonial que muchos arrastramos bajo, en algunos casos, el pretexto del respeto. Pero para que exista una comunicación intercultural tiene que haber esa reciprocidad, esa solidaridad, esa igualdad básica para la interacción. Y hay que superar muchos elementos, o muchos, bueno, yo le llamo asuntos pendientes y resueltos. O sea, son asuntos de nuestra historia, como país que tienen que ver con la colonialidad, con la herencia colonial, el orden tutelado, la tradición autoritaria, de siempre ver a las personas de abajo hacia arriba, a las personas debemos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, ¿no? Pero en ningún momento nos ponemos en la situación de la igualdad básica, ¿no? O miramos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, no en igualdad básica. La igualdad básica es un requisito fundamental, para que exista una comunicación intercultural. Y bueno, simplemente para entrar, podemos entrar a la conversación, ahí me gustó el último par de Jorge Agroco cuando menciona exactamente que en el caso de la comunicación mediática, no hay medios comunitarios de comunicación en Perú. Realmente, una nueva, o bueno, plantear una política nacional de comunicación implicaría la decisión estatal, como política estatal, política pública, de favorecer los medios comunitarios de comunicación. O sea, los medios comunitarios de comunicación en muchos países existen y dan voz a la población. Porque, buscamos, puede cerrar mi intervención con otra polaridad, así como información, comunicación, horizontal, vertical. La diferencia entre la comunicación del poder y la comunicación de la gente. La comunicación del poder es la comunicación que reproduce la verticalidad, la hegemonía, el autoritarismo. Y la comunicación de la gente es la que sirve a los procesos de desarrollo, de bienestar, de crecimiento en general. De lo que creemos que podemos decir que la palabra está desgazada, desarrollo, pero le podemos dar otro sentido, quizás como bienestar. Para esos procesos de bienestar de la gente es la comunicación, la otra comunicación, la comunicación de la gente. En mi profesión existe una tensión entre los comunicadores hegemónicos y los comunicadores de la gente. O sea, es una cosa muy profesional en nuestro campo. Si uno sirve a la hegemonía como comunicador o si uno sirve a la gente. Entonces, es una cosa muy profesional, incluso motivo de broma, en fin. Pero es el comunicador hegemónico que sirve a los poderes y de paso hay una profesión que es muy hegemónica. Entre mi profesión hay una especialidad muy, muy apropiada que sirve a la hegemonía que se llama las relaciones públicas. Es la que sirve, las relaciones públicas del hegemón. Entonces, los relacionistas públicos siempre son vistos como comunicadores de la hegemonía. Y bueno, y decía la otra, la comunicación de la gente y la comunicación que sirve de puente a los procesos que la población quiere desarrollar. Entonces, quizás más lo dejaría para la conversación, pero siempre cerrando la idea de que antes de hablar de comunicación intercultural hay que decolonizar a los sujetos para que se interculturalicen. ¡Gracias! 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 Gracias!